Tras cerca de 16 años sin ser utilizada, la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Santa Ana será intervenida. Se va a optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Santa Ana, que lleva aproximadamente 16 años sin servicio. Y vamos a hacer unos cambios de unas redes dentro del corregimiento para hacer también una recolección más grande de las aguas residuales que se tienen en el corregimiento. La inversión se hacía necesaria, ya que las aguas residuales que se generan en el corregimiento están llegando a la quebrada El Hacha sin ningún tratamiento. Además, estas estaban ocasionando procesos erosivos. Una inversión que Cornare hace con los habitantes del corregimiento de Santa Ana por 400 millones de pesos y el municipio aporta 40 millones de pesos. O sea, que el proyecto queda en 459 millones de pesos, digamos casi 500 millones de pesos para hacer una optimización de esta planta. El inicio de trabajo se tiene proyectado para finales del mes de agosto y se espera que para noviembre se pueda entregar dicha obra a la comunidad. Genera directamente, genera 15 empleos porque se van a emplear dos frentes de trabajo. Esos dos frentes de trabajo van a ser uno en la optimización de la planta y el otro que se tiene proyectado, de acuerdo con la empresa que se gane la licitación, se tiene proyectado que uno se tenga en la planta de tratamiento y otro se tenga en las redes de acueducto de alcantarillado. Además del mejoramiento del sistema de alcantarillado en Santa Ana, en otras veredas del municipio se intervendrán varios acueductos rurales. Les vamos a intervenir siete acueductos rurales, entre ellos está la quiebra, mal paso, vamos a intervenir también el tablazo, el oso, la arenosa. Todas estas obras se adelantan con recursos aportados por la Gobernación de Antioquia, Cornare y la Administración Municipal para mejorar las condiciones sanitarias y de salubridad de los granadinos.